Marcador oficial de séptima carrera, primera el siete, Inta Valeria, segunda el doce, Pina Lluvia, tercera el doce, Welfi, cuarta el once, La Olinda, quinta el nueve, Jevirran, sexta el uno, Santa Cruceña Mía. La ganadora de esta competencia, Inta Valeria, fue criada en el Aras, Los Castaños, Estud, Don Picho, Cuidador, Francisco Villarreta, Yoqueta, Andrea Mariñas, carrera ganada por el pescuezo, de la segunda a la tercera, tres cuerpos, tiempo empleado, un minuto siete segundos con setenta y ocho centésimas. Largaron la séptima prueba del programa sobre la distancia de mil cien metros, la agrupada de las competidores sale a hacer la entera, la número seis, estirando medio cuerpo de ventaja, sobre el tres, el medio cuerpo está por la estrella de la cancha, avanza la número diez, a cuatro cuerpos viene avanzando el siete, a un cuarto y medio lo hace el once, a dos cuerpos el cinco juntas en el palizado, a dos cuerpos de esta por fuera viene avanzando la competencia, la número ocho, está ya la señal de marcatoria de los setecientos metros, tres y seis disputan ahora la primera ubicación, tres por dentro, seis por fuera, a cuatro y medio quedan la número diez, a varios cuerpos viene avanzando el siete, a dos cuerpos y medio de esta lo hace la competencia, la número once, a dos cuerpos por el lado exterior de la pista, el nueve por dentro ha quedado el cinco, muy cerca el doce, más atrás el ocho, el cuatro, el uno y el dos que cierra en marcha, van a ingresar a la recta principal, cuatrocientos metros finales, continúa la número tres, marcando el camino con dos cuerpos estirando de ventaja, ahora sobre el seis, a cuatro y medio el siete por el interior de la pista, a dos cuerpos ha quedado el diez, más atrás viene avanzando el once, el nueve, el doce, luego lo hace en el doce, el uno, el cuatro, el cinco y el ocho que cierra en marcha, ahora doscientos metros finales, la número tres se queda, el siete que alcanza y supera, siete estirando la ventaja sobre el tres, por un lado exterior de la cancha, avanza rápidamente la competencia, número dos en busca de los puestos de vanguardia, más atrás lo hace el once y el nueve, pocos metros por la disco y la número siete, leve la ventaja sobre el dos, que por fuera llega dos y siete, disputa en el primer puesto del marcador. Dividendos de séptima carrera. A ganador por la número siete, siete con ochenta, a segundo cuatro con treinta, a tercero dos con noventa y cinco, número dos, a segundo cuatro con veinte, a tercero tres con quince, número doce a tercero, veintisiete pesos. Apuesta exacta, siete dos, cincuenta y cinco pesos con treinta. Imperfecta, dos siete, siete dos, veintiséis con setenta. Trifecta, siete dos, doce, ochocientos sesenta y siete pesos con ochenta y cinco. La doble, ocho siete, setenta y siete pesos. Triplo, doce, ocho, siete, mil doscientos cincuenta y siete pesos con noventa. Valor del...